Están viendo Testigo Directo Estamos con este especial Testigo en Frontera Sobrevivencia en el río Putumayo Esta embarcación llamada Iguaparaná Donde vamos lleva en servicio 57 años Bien vividos y guardando secretos Hoy nuestro equipo periodístico hace parte del sobrecupo Este casco semiblindado es para 16 personas y vamos 46 Al interior es una fábrica donde se elaboran las 24 horas Para quienes no somos de la Armada es difícil conciliar el sueño En un espacio de 2 por 3 metros debemos dormir 10 personas Los pasillos son pequeños La calefacción evita la concentración de altas temperaturas Y la incomunicación telefónica hacen pasar lento el tiempo Sin embargo no se acepta la indisciplina Permiso, mi cliente, muy buenos días Para dar parte de la circulación de la red de Sigue por Ángel Como una inspección de 50 personal de guardia de descanso A veces el temperamento se sobresalta, se subordinan Pero es debido al tiempo sin tocar la tierra, sin conocer a la gente Entonces por eso la tolerancia Son las 5 de la mañana El segundo día a bordo Los rancheros o cocineros preparan el desayuno Estamos cocinando acá para 46 personas Cambia de guardia y el buque vuelve a zarpar Con la responsabilidad del hombre de gobierno O el que lleva el timón Dejamos el territorio peruano Una hora de navegación Y llegamos a la población colombiana llamada La Nueva Paya Donde un papagayo y un mico Muestran la esencia de lo que aún es selva El escenario vuelve y se repite Pobreza, ausencia de estado y reclamos de la población Que se calman un poco con una peluqueada Un chequeo médico y unos regalos que entrega la Armada Hay poca solidaridad del sector privado Para esta travesía La séptima jornada binacional Colombia-Perú Que tardará dos meses Para atender a 10.000 personas Que viven a la orilla de los ríos Putumayo y Amazonas La primera fue tres fronteras La Paya, Casacunte, Salado Chico, Salado Grande Y posteriormente la libertad y la nueva esperanza Que es donde estamos acudiendo en ese momento Y lo que falta, llegar hasta el Amazonas Por lo pronto la sirena de una de las embarcaciones Indica que es hora de partir Para llevar ayudas a otra de esas deprimidas poblaciones Donde no se ve una computadora Tampoco llega la señal de los teléfonos móviles Y por lo que vemos Ni una lavadora para esta mujer Que tiene siete meses de embarazo Y llegó a esta vereda cansada del conflicto armado En Orito, Putumayo Por acá uno, aunque carezca de otras necesidades A diferencia de la ciudad Prefiero mil veces estar acá Menos corrupción Menos riesgo para los niños De donde uno viene a un medio que no es el de uno Siempre causa problemas La historia de este profesor es bien particular Llegó a estas veredas porque en el Chocó No tenía empleo Después de tres días de viaje Se instaló, pero aún no se logra adaptar Uno viene allá donde están las condiciones dadas Por ejemplo, en mi pueblo, municipio de La Trata de Chocó Hay señal permanente Y hay energía Y se vieron a este sitio Le toca ubicarse para poder hacer una llamada Energía cuando se prende la planta a día por medio ¿Y agua? Agua, el agua no es potable Es bombida por medio de una motobomba Y no es tratada Hoy más de una madre, niño, anciano Aprovecha lo que en estos buques llegó Hasta la habitante más pequeña del casquerío Acude al bongo o consultorio de salud Ella sabe que su vida será corta Por una enfermedad congénita A la que su familia, por falta de recursos No le puede ayudar Las poblaciones cuentan que la presencia del gobierno Se ve cada año con la Armada Nacional El resto de los meses nadie aparece por allí Quizás ahora que se aproximan las elecciones de Congreso de la República Uno que otro político llegue ofreciendo algo El gobierno da buenas ayudas Porque yo lo digo porque me da buenas Lo que pasa es que aquí los funcionarios Hacen y deshacen con lo que el gobierno da No se asusten No es la ambulancia Ni tampoco la policía Es la Armada Nacional Falta de promoción de esta jornada binacional Falta de hermandad y dolor de patria Muchos deseamos la paz Pero cuantos miramos y ayudamos a esta zona del país Que por extrema pobreza y desigualdad Podría dejar llevar a sus hijos Como nuevos integrantes a las filas de la guerrilla Hasta convertirse en los nuevos cabecillas de la subversión Bueno, a la regreso ustedes conocerán Las tres vaquitas lecheras de la guerrilla de las Farc Con las que están solventando su economía Pero antes, si usted tiene una historia que contarlos Escríbanos aquí A historias arroba testigo directo punto com Ya regresamos Vea más reportajes y crónicas En triple W punto testigo directo punto com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!